De los 200 millones de euros del plan de inversiones de reactivación económica que impulsa el puerto, ya tenemos más de 150, yo creo que son 160 y tantos, más de 160 millones de euros que se están ejecutando en este momento en diferentes proyectos e inversiones que son positivas para la ciudad, positivas para la región, positivas para España y que nos van a permitir muchas más oportunidades. Precisamente uno de los proyectos más emblemáticos y que tenemos más interés en que se desbloquee y que van a comenzar las obras nada más terminar la Navidad, era el de Plaza Mayor y el de los bajos comerciales del puerto que estamos todos deseando que se inauguren y disfrutarlos para darle vida a la ciudad y para que tenemos una oferta de ocio mucho más amplia para todos los cartageneros y por supuesto también para el turismo que llega a la ciudad. El Espacio de Gameca que esta misma semana van a comenzar las obras de la primera fase que como saben es un proyecto que mejora la movilidad, la seguridad vial, tanto del acceso a Navante por parte de los trabajadores como para recuperar toda esa zona para el uso y disfrute de todos los cartageneros. En ese sentido yo quiero hacer hoy una reivindicación un día más aprovechando la oportunidad y es la importancia de que se desbloquee cuanto antes el que el proyecto que estamos desarrollando para el vial del espalmador se pueda empezar a ejecutar y para ello como saben es necesario que tengamos el pronunciamiento claro por parte del Gobierno de España y de la delegación del Gobierno de cuál va a ser la ubicación definitiva para el CATE que tiene permiso provisional en estos momentos en el vial del espalmador. Los cartageneros no queremos el CATE en el vial del espalmador, no queremos el CATE en la dársena del puerto, no lo queremos, no queremos que no lo impongan y así lo hemos transmitido. Y tenemos opciones viables para alcanzar un acuerdo de una ubicación definitiva que nos permita atender a los inmigrantes las condiciones dignas y por supuesto a las entidades sociales, humanitarias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero al mismo tiempo que no nos impida desarrollar un proyecto de futuro como es el espalmador y la senda de faro a faro que queremos desarrollar desde el Ayuntamiento junto al puerto. El proyecto que se va a desarrollar, la presentación que tuvimos de la terminal de contenedores, la ampliación del terminal de contenedores, Barlomar, con todas las oportunidades que nos va a traer por supuesto para la industria offshore y para crear empleo de calidad vinculado a la industria, que también va a ser una excelente oportunidad y que es compatible, como saben, seguimos reivindicando el Borguel, pero que es compatible para poder seguir siendo un puerto competitivo. Se da el pistoletazo de salida con la concesión de la ocupación y explotación de los locales comerciales del Muelle Alfonso XII. Pistoletazo de la fachada marítima del proyecto Puerto Ciudad de vuestra Plaza Mayor para dar cabida al ocio, al disfruto, al bienestar de todos los cartageneros y todos aquellos que quieran visitar Cartagena y disfrutar de su puerto, de su fachada marítima. Necesitamos esa infraestructura que dé cobertura a las necesidades del puerto de Cartagena, de la región y de España, que dé cobertura sobre todo a todos los exportadores y productores de la región de Murcia, que en lugar de utilizar otros puertos vecinos, utilicen su puerto de Cartagena. Necesitamos a corto y medio plazo Barlomar y necesitamos el gran puerto del Gorguel, que sería el futuro pleno, completo del desarrollo del puerto de Cartagena. La terminal de Barlomar es seguramente el proyecto estratégico más importante de la región de Murcia ahora mismo, que tiene capacidad por sí solo de cambiar los índices de productividad de toda la región de Murcia, de todo el tejido empresarial y laboral, y por eso es una prioridad absoluta para este Gobierno y haremos todo lo que haga falta para ayudar y apoyar a la autoridad portuaria en el desarrollo de este proyecto. ¡Gracias!